Quería contarles que ahorita andaba haciendo un mandado y cuando venía de camino vi donde cayó este animal, traté de darle primeros auxilios, está vivo pero en realidad no sé que puedo hacer por él, es como una especie de halcón, pareciera que tiene un golpe en la cabecita y quería ver si hay alguna institución que se pueda hacer cargo de él ya que él está vivo todavía y no sé que puedo hacer por él. Me da mucha lástima que le suceda algo a un animal que tal vez está en una especie de extinción, por eso lo recogí y me lo traje para acá, para la casa, ahí lo pueden ver, pareciera como que recibió un golpe porque yo lo vi caer, él venía volando y cayó delante de mi carro y entonces yo paré inmediatamente hasta atravesé mi carro para que no lo fueran a chocar y como pude lo pregunté y me lo tomé. Vean lo traje, vean lo que lindo, pero sí parece que tiene un problemita en lo que es esta parte aquí de la cabeza, vean, debe ser un animal poderoso porque vean que agarras, galles, agarras o galles, como no sé, como le dicen, tiene unas patitas y el estilo del pico, tiene una especie como de halcón tal vez. Y quería que lo mostrárselo, compartilo con ustedes porque da lástima que un animalito tan bello se vaya a morir. ¿Quién sabe a qué le sucedió a él? Yo lo vi caer, yo lo vi caer y por eso lo repinté. Es muy bonito a él, vean lo que magnitud de alas tiene. Y ya. Ya. Y ya. Ya. ¡Gracias!